hey muy buenas a todos estamos en un nuevo vídeo para el canal de papercraft el vídeo se trata de los papercraft de fire night at freddy's que ha hecho el que me sostiene pues no aunque no está en la mano pero yo no he hecho esos papercraft yo soy el que presenta el vídeo antes de comenzar les pido que activen la campanita de notificaciones se suscriban al canal por favor solo quiero llegar a los mil suscriptores estamos un poco cerca ya vamos a subir a los 400 y sólo me faltan 600 para subir a los 1.000 sólo eso les pido y que le den un pedazo de like al vídeo así que seguimos en el primer puesto tenemos a fredbear le damos la bienvenida aquí está fredbear ha hecho una mordida en 1983 recuerde que sólo es un juego no pasaron la vida real mordí a un niño que en este caso lo vamos a llamar joseph por culpa de sus hermanos y sus amigos sigamos con el segundo animatrónico spring body no tiene casi nada en común sólo lo único que tiene es que el hombre moderado quema a cinco niños para meter los derechos dentro dentro perdón dentro de los trajes de bonnie chica foxy y freddy y golem freddy ese animatrónico tenía dos que digamos como un traje animatrónico y otro como spring looks spring looks son lo que donde se bueno adentro de este animatrónico están en dos esqueletos es como nosotros somos como unos animatrónicos que tenemos el esqueleto dentro de nuestro cuerpo no se supone que él se había metido en el traje spring look no en el traje animatrónico entonces ya saben lo aplastó y hacemos pues sigamos con el otro animatrónico el animatrónico bonnie el animatrónico conejo no tiene nada en común lo único que tiene es que dentro del animatrónico está el alma de un niño que mató william afton bonnie bonnie tiene en común sus orejas y su guitarra digamos con el siguiente animatrónico chica que al igual que bonnie no tiene nada en común lo único que tiene es que el alma de una niña que fue la primera víctima del hombre morado el alma está dentro del animatrónico de chica lo único que tiene en común es su cupcake para los que no saben su cupcake también es un animatrónico sigamos con el siguiente freddy freddy es el principal de la saga es un oso y tiene un gorro y su micrófono tampoco como chica y bonnie no tienen casi nada en común lo único que tiene es el alma dentro de él que fue la víctima de william afton para recordarles william afton mató a cinco niños puse mala censura es en serio bueno también tiene que el chico de teléfono que la noche cuatro fue metido dentro del traje de freddy sigamos con el siguiente animatrónico Foxy solo tiene dos cosas en común el alma dentro de la víctima de william afton del niño que mató bueno y la otra cosa es que este animatrónico ha estado fuera de servicio por unas fallas en su en esqueleto y también puede ser porque tiene su garfio para recordarles que freddy es uno de los candidatos de la mordida del 87 no del 83 porque en las en la ceja del lado izquierdo vemos unas huellas de dedo el endoesqueleto no tiene nada en común porque solo es la parte interior de de los animatrónicos como los animatrónicos tienen sprinkluks estos se sujetan a este como se puede decir un esqueleto robótico espero que les haya gustado el vídeo denle like y suscríbanse por favor suscríbanse y denle like y activen la campanita de notificación solo es eso les pido adiós y 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